Y bueno chicos, ya ha pasado un buen mes sin noticieros, ya creo que va siendo hora en subir esta parte. Yo por mi parte me encargaré de dirigir esta veinteava parte. Así que comencemos. Y como diría el señor Stark. Que gusto volver. Vamos con Lefty Magnus. Hace ya un buen tiempo este juego, estuvo en privado, y no se supo que paso. Pero ahora ha regresado. Hasta hace ya un mes. Su creador ha explicado, que las vacaciones ya empezaron, y continuará con el desarrollo. Este también aclara que tiene ideas para agregar al juego. Por el momento nos deja esta pequeña imagen, en donde se informa sobre el desarrollo de la oficina. Vemos que atrás del desenfoque se observa, que tendremos las clásicas puertas para defendernos. A los ZNAF 1. Esperemos que haya más noticias pronto. Suerte con el desarrollo. Terror in the Marionettes Circus de Master Ed. Tiene un nuevo teaser. Su creador, Mauro Gámez. Ha subido esta pequeña imagen de uno de los animatrónicos Aliens. Vemos que ahora este personaje tiene mejillas rojas. Si le subimos el brillo no habrá absolutamente nada. El modelo está bueno. Pronto habrá más noticias. Malas noticias. Flame Circus, ha sido cancelado. La explicación de esta cancelación fue por causas de falta de apoyo. Hace ya unos 6 meses. El usuario, Paufer. Me ha informado, que por cierto un saludo. Desde que la beta del juego salió, la gente ha pasado de Flame Circus, y esto hizo que el creador, High Studios, lo terminara cancelando. Una lastima. Esperemos a ver los nuevos proyectos de High Studios. También el usuario Paufer, me ha informado, que el estará desarrollando un nuevo juego, con una ambientación genial. El link del juego, estará en la descripción, si quieres jugar la beta. El creador de Bloody Nights at Freddy's. Está creando un nuevo proyecto, llamado, The Lost Damage. De este proyecto no se ha dado ninguna información del proyecto. Pero el creador está buscando personas con talento. Nosotros te estaremos informando. Link del proyecto en la descripción. Hace poco, nació un nuevo fangame llamado, The The Solight Nights. Creado por el usuario, VCT Games. En este proyecto se cuenta en torno a, Alfred, decidido a buscar trabajo, decide ir a Horacius Family Dinner. En donde es conserje, y guardia por la noche. Pero una noche, una entidad desconocida activa a los animatrónicos, y tendremos que sobrevivir alrededor, de 10 noches. Este juego se ve genial, y con potencial. Ahora veamos los teasers. En este primer teaser, se observa lo que será una cinemática de llegada a nuestro trabajo. Algo parecido a Holy 3. En el segundo teaser, se observa, a un nuevo animatrónico. Este parece ser una especie de león, o canino. No estoy muy seguro. Pero en la frase dice, los problemas se aproximan. El juego, estará hecho en Clickteam y en Cinema 4D. Nosotros te estaremos informando acerca del juego. Apoyen el fangame. Link en descripción. Hay nueva información, en Tracklenaios. El juego ha sufrido un remake de los modelos, y esto porque... Bueno su creador ha explicado, que su PC, ha sido formateada. Las texturas, y logos de Tracklenaios han sido eliminados. Por ello el creador ha tenido que hacer un remake de los personajes. Aquí el resultado final. Están muy geniales los modelos. Nosotros estaremos informando. El link de la página estará en la descripción. Hace una semana. Nació un nuevo fangame de, Five Nights at Candies 4. Este fangame, estaría a cargo del usuario, FredBulli. Esta es la única imagen que estuvo en la página. Si, al parecer, tendríamos a un siniestro Monster Candy, que nos acecharía. Al principio este juego, estuvo en privado, pero parece ser que al final lo terminó cancelando, por razones sin explicación. Una lástima, ya que este tenía potencial. Lo único que recuerdo, es que en la descripción del juego, hablaba de sueños. Ya más o menos nos estaría dando una idea, de lo que iba a tratar. Hace un tiempo, había un fangame de Pogos en Corre. Creado por Megascool Games. Bueno, resulta que hace un par de meses ese juego, se canceló. Y se ha revelado algunos modelos, y artes conceptuales del juego. Un saludo a, Pedro Alves, por la información. Aquí las imágenes. Un saludo a, Pedro Alves, por la información. Un saludo a, Pedro Alves, por la información. Un saludo a, Pedro Alves, por la información. Espero que les haya gustado. Deja tu opinión acerca de estas noticias. Suscríbete para más informaciones. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!